Tenemos un historial de que la negociación entre Cataluña y el Estado, pues desde nuestro punto de vista está plagada de incumplimientos por parte del Estado. Pero nosotros creemos, y hablo por Esquerra Republicana, que no debemos desaprovechar la oportunidad. Hay la oportunidad de empezar a hablar. Entonces, si hay un mediador o un tercero que acompañe o que haga de testigo, etc., bueno, pues mucho mejor. Pero en todo caso, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Más que nada porque no sabemos si la podemos volver a recuperar en el futuro. Por lo tanto, vamos a aprovechar esta oportunidad. El independentismo ha pedido con manifestaciones en las calles que hubiera una negociación política. Ahora la tenemos. Evidentemente, en una negociación, porque es una negociación y no una adhesión, cada parte tiene su punto de partida. Creo que será bueno clarificar y que quede muy claro, con lúcida aquí, la posición de la Generalitat de Cataluña, la posición del Gobierno del Estado. Y a partir de aquí se empieza a hablar. Y es fundamental. Es que no se ha hablado durante casi ocho años de conflicto político en esta última fase. No se ha hablado. Y que se pueda empezar a hablar, yo creo que es un pase adelante importante. Gracias. 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 Gracias.